Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy... Hola Smito Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas por aquí para el norte? Vamos aquí calentitos Sobre todo eso, ¿no? Sí, siempre Gente, vamos a abrir toda esta colección de paquetes Rengoku Que es la nueva colección que han sacado del evento Rengoku Tengo que decir que está bastante guay Han puesto aquí al alphapack un abriguito para que no se constipe Está bastante guay Vamos a ver cuánto es Nos han dado dos alphapacks Uno de base y otro por completar algún que otro desafío Vale, vamos a tener todos los paquetes Y son un total de 42 Son un total de 44 Así que vamos a tenerlos todos No hay repetidas, así que bastante bien La colección son unos 12.600 créditos R6 Que serían unos 130 euros más o menos Pero... Ubisoft paga Ahí estamos Venga, o si no son 500 y pico mil de créditos... Perdón, de reconocimiento, ¿vale? Vamos a abrirlo todo Pero estamos haciendo todo esto en directo En mi canal de Twitch, Caramelo Barra Janita Y ahora sí que sí ¡Vamos! A darle Venga Vale, tú no has visto la colección, ¿verdad, Esmo? Bueno, que historia Ha sido todo sorprendente ¿Puedo tomar sorprendente? Un amuleto Míralo ¡Buah! Impresionante, ¿eh? ¡Dios! ¡Eh! Era lila ¡Ujú! Bueno A ver, bueno A ver, tampoco me puedo sorprender mucho Porque, bueno, me va a tocar todo, ¿no? No queda otra Pero bueno ¡Ujú! ¡Legendario! Ay, perdón, que quita el juego Se ha quedado aquí ¡Qué guapa esta, ¿no? Mira, este con el cuchillo, Esmo Madre Es la del Rook, ¿no? Sí Está muy guapa, ¿eh? Sí Las pichicas son un poco ahí Bueno Bueno, digamos que... Ah, bueno, es que tampoco Pues nada, se ve así Madre mía, es que ya podía haberlo hecho bien ¿Sabes? Para que coincidiese con muchas cosas Pero bueno, no pasa nada Ya, pero será con el traje completo Sí ¿Sabes que se pueden... Mira qué guapa esta Sí, se pueden mezclar, ¿no? Sí, se pueden mezclar Vale, gente Otra cosa Otra cosa que dijimos nosotros, ¿te acuerdas? Exacto No se despidan, Esmito No, no Sí Uh, qué guapa esta Están guapas, ¿eh? También te digo que son caras Pero están guapas Están muy chulas El bandit, sí, sí Pero, gente Para la gente que no conozca a Esmo Esmo es gallego, ¿vale? Muy gallego, la verdad Y, bueno, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo Y, pues, eso, la verdad ¿Verdad? Sí ¿Por qué tiene este sim? ¿Por qué tiene este? Sí, pero nos acreciamos Pero sí, miradnos a los ojos Que eso es un poco ahí ya de... Sí, sí Bueno, es plan Nos tocamos, pero nada Sí, plan No pasa nada, ¿vale? De hecho, mira La primera vez que vi yo a Esmo en persona ¿Tú qué me dijiste, Esmo? Yo lo recuerdo ¿Te acuerdas que me dijiste cuando nos vimos en persona? Yo creo... Pero creo recordar Que cuando yo lo vi le dije Hostia, digo Eres más alto que un día sin pan o algo así O sea, eres muy largo Mucho decía Rafita Y él me dijo algo así como Eh... Hablas raro, o no sé qué O no sé cuánto Atento Que se notaba más Sí Claro, porque yo en persona pues... No sé Igual que como para las noches, ¿no? ¿De cómo puede ser? Que eso, para las noches hablo más Depacito, hablamos más tal Para sí, claro De hablar y tal Pues ya estoy como en el modo youtuber Y no salgo de ahí porque no sé Pero dice que hablaba raro Pero que luego ya a las pocas horas y tal Que ya era normal, ¿sabes? Me lo pasé muy bien, ¿eh? Y de hecho, eso Coincidimos Bueno, porque fuimos a propósito A un evento a Madrid Fuimos todos Fuimos Narco También fue... Eh... Fue... Pues claro, obviamente fue Esmo Y la verdad es que estuvo bastante bien Con el Narquito Que Narco se había pegado un palizón De ir desde Colombia Hasta... Tailandia Y Tailandia-Barcelona Y Barcelona-Madrid Una locura Estuvo un mes de viaje o algo así Sí, sí, una locura Recuerdo... Y de hecho, encima coincidió mi cumpleaños El 4 de octubre Es verdad Que fuimos al sótano ese Que era como un garaje Pero estaba guay Era un restaurante Pero como en un piso Hubieran hecho ahí Una cosa muy rara Y Narco estaba súper mal Estaba ahí un poco... Era un poco claustrofóbico Madre mía, por cierto Lo pasamos bien, la verdad Me hizo Narco hacer... Mi intro delante suya Yo no me lo he esperado Fue como... ¿Sabes? No sé por qué No se me ocurrió Pregunté, ¿sabes? Di eso No se me ocurrió Ya, de hecho... Y cuando... Sí, sí En plan... ¿Ah? Porque yo no me empané de nada Yo estaba... No sé con quién estaba hablando Y de repente... ¿Sabes? Te he escuchado y yo Hola Sí, sí Porque Narco empezó a grabar Y me dijo Haz tu intro, no sé qué Digo, qué vergüenza, tío Es que ese tipo de cosas Lo mejor es coger y hacerlo Y ya está Porque como digas No, no me da vergüenza Es peor, ¿sabes? Digo, mira Me tiene vergüenza Que te cagas, tú ¿Esto qué es? ¡Oh, qué guapo! Qué guapo Sí, mira, estas son las skins Qué guapas estas, ¿eh? Los accesorios Mira qué chulo Te mola mucho, gente Tengo que decir Que de lo que he estado viendo Y tal de skins Me parece de las mejorcitas De muchos eventos, ¿sabes? Esa de las mejores De colecciones de muchos eventos Mira esta, tú Me mola mucho estos Sí, sí Estas cositas, tío Firmó, firmó Sí, está muy guapa Pero, hay que decir Que tienen referencia De otros juegos ¿Cómo por ejemplo? Joder, todos los de Samurai De Ubisoft Ah, bueno, ya A ver, también es cierto Que, joder, se parece A los dos Samurai Porque, bueno Pues son Samurai, ¿sabes? Mira, pero digo Que, sabes, Ubisoft Tiene ahí Sus empleaditos Que trabajen Exacto Esto, bueno Podrían hacer todos los días Pero eso es cierto Podrían meter más aquí En este rollo Así más Ah, mira La amiga esta Ok, ok A ver Este no me gusta tanto ¿Ves? Este no me... Me gustaban los otros Demasias cosas en la cara, tío En plan, no sé Venga, mete cositas Mete cositas Pero esto Esmo Me dijo Narco De hacer un viaje De hacer un viajito Sí, sí A mí también Mira, este sí que me gusta Este es el de Zofía ¿Qué cojones? No lo sabías tú Capitazao Este está guay Me mola mucho el tema Como si fuera un dragoncino Con las lingüinas Los dientes El pelo este De culo, ¿sabes? Evidentemente Pelo de culo Qué asco, tío Pasa un estropajo, tío Bueno Esta es muy Para la jala, ¿verdad? Esta sí Así es que Para la jala, tío Recuerdos, eh Me están viniendo Recuerdos ahora Los feelings, eh Ahí, sí Sí, al ver al bandit ¿Te hacías tanto tiempo Que no lo veía? Joder Joder, te quiero que recuerdo Qué bonito fue Cuando empezó el juego, eh Ya Siempre son los mejores momentos Creo yo Sí, y es algo que se pasa Como No te enteras, tío No, tú sí, sí, sí Yo me acuerdo De tener Justo fuera la época Que curraba solo los fines de semana Y tenía como todo el día Toda la semana libre Y era en plan ¡Bah! ¿Jugar de mañana? Vámosle Hay que levantar Hay que rankear No sé qué Me encanta Con el Sergi Y con el Román Y todo esto Es verdad El Román Ah, me han mandado saludos El otro día Que le hablé por Instagram Sí Yo lo sigo, tío Mira, el Román, gente Claro Es que nos conocemos O sea, el grupino que teníamos antes Nos conocíamos desde Rust ¿Sabes? Que jugábamos muchísimo Y yo con el Román Te digo Era mi mejor colega Porque era con el que yo jugaba En su momento O sea, era Ahora es Esmo ¿Vale? En aquel momento era Román ¿Sabes? Que yo jugaba con él a todos Y siempre estaba con el ¿Qué dice Caramelo? Correctamente Siempre con ese tonito Porque era malagueño Era una máquina del tío Seamos unas horas A esto, tío ¿Dónde nos conocimos tú y yo, Esmo? Porque en el raso Yo creo que no fue, ¿eh? Yo, en plan A veces me lo pienso Pero no me acuerdo Yo tampoco, tío No sé cómo fue Sí Yo es que miré así para abajo Y te ve así de espalda Y de culo Digo, qué raro, tío No, no, ahora en serio No recuerdo Cómo conocí a Esmo, tío No, yo tampoco, ¿eh? O sea, no Tampoco sea por el rainbow fijo ¿Sabes? Claro, porque yo al raso No jugaba contigo Yo creo que Puede ser que Que consideramos una partida Y me invitara a Román O me invitara a alguien Puede ser Mira qué guapo ese traje, tú Yo siempre conocía a la peña Así, ¿sabes? Por los jugadores Que te invitan Tal Ahora ya es más complicado, ¿verdad? Yo creo que esa es por la edad, tío Por el momento en el que estamos Yo ahora mismo Se me Yo creo que por la edad no, ¿eh? No Yo creo que por los juegos Por los juegos que jugabas antes Haz un amigo en League of Legends A ver qué pasa Ya, pero ese tipo de juegos Por ejemplo, el robuste Esas cosas Llamaban mucho a socializar Sí Bueno, no sé yo, ¿eh? Mira este Tengo la skin del Morty ¡Uy, qué guapo, tú! Bueno, menudo cabezón Ya te digo, ¿no? Ya, ya, ya Le van por todos lados Mira, se le va aquí la cabecina Pero, no, es Tío, pero Ah, pero ¿Tiene hit en plan ese cachito? Yo creo que no Pero Se ve mucho, ¿sabes? Sí Está guapo, ¿eh? Sí Gente, te digo Para mí Sé que estoy en un pequeño chat Que Algunos nos gustan A mí personalmente Sí que me gusta mucho, ¿eh? Esta colección Pero porque me gusta a mí mucho Este tema samurai, tío Entonces, pues Lo siento, ¿sabes? Los vivos Para ese skin salieran Cuando tuvieramos lo de ninja, ¿sabes? Ya, tío Yo lo tengo Es verdad Ah, tú tienes lo de ninja, ¿verdad? A ver si lo puedo ver por aquí Sí Yo me lo quité hace poco Pero me lo quité porque Bueno, me lo quité simplemente Bueno, no aparece ahora Pero es modo que tiene Tiene el preguntaban Que si eras ninja Pero el ninja, el ninja Ah, sí Claro, porque ninja se empezó a hacer famoso Y yo ya tenía el esto Y ya, plan Sí, sí, sí Bueno, vaya freak ¿Qué te has hecho ese por el ninja? Digo, ¿qué te has coño? Sí, sí, sí ¿Qué recuerdos tú? De Vietnam También tengo una cosa Hay algunas que no me gustan nada, ¿eh? Por lo tanto ¿Ves esto de aquí? ¿Esto es de lo de los Miscics? Creo Sí, 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 sí Sí, sí Es de Tic Sí Es de Tic Sí Sí Y eso Esmo dejó de jugar Esmo ¿Qué nivel tienes ahora? 200 y algo, ¿verdad? Eh, creo que sí Sí Y dejé de jugar hace años Pero años Claro, que jugábamos juntos hace mil años, tío ¿Tú te acuerdas de... 144 244 Que tenía mil 244 Y claro, dejó de jugar hace directamente 3 años, 4 años ¿Tú te acuerdas de Raquel y tal? No, ¿no? No, yo justo viniera después de ella ¿Después? Sí Eh... Me acuerdo de la conversación y me dijeras que lo dejaras hace como 2 o 3 meses Ah, puede ser, puede ser Gente, el último, ¿eh? Que aún tenía los vídeos y todo ¿Sí? Sí, 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 sí Yo me acuerdo que me los enseñaras Que estaba en público, ¿sabes? Sí, puede ser, puede ser Vale, a ver Ah, vale Está guapa La verdad es que te digo Me... Me mola mucho De hecho voy a ver cómo es la... En alguno de los agentes Creo que el que más... Mira esto Aquí tengo a los dos Rica Morty A ver Es el dog, tío El dog está muy guapo Vamos a ver a Sofía, ¿vale? Ya tengo por aquí Eh... Asesor de cabeza Vale, este Y el traje es bastante raro Pero está chulo, tío Y este, este A ver A ver, no puedo verlo entero Vamos a verlo aquí en uniformes Y ya cortamos Vire esto Aquí ¿Ves? Me mola, ¿eh? Está guapo, tío Está muy chulo Está muy guay Además con ese degradaillo y tal Vale, más cosas que tengamos O sea, más personajes que hayamos visto por aquí Creo que Vantus lo tenía Vamos a ver Vantus Ah, pero Vantus, mira Vantus no me... O sea, me gusta, pero no... Ah, ¿cuál era el de los cuchillos? El dog, ¿no? Creo que era Pero tú, muchas gracias a Eugenio Muchísimas gracias por su suscripción Y por eso es 10 mesardo, tú Madre mía ¿Vale, era dog? Creo que sí ¿O no era dog? Era rook Era rook Era rook, amigo Aquí tenemos Creo que este va a ser mi favorito, ¿eh? Este Uf Sí, 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 sí Cuero repujo... Este no es, ¿no? Sí No, es este Es este Mira esto, mira esto Buah, es como las miletitas Sí Pues mira, sigue bugeado lo de la cabeza, tío No me he hecho tan cutre, hombre Mira esto aquí Todo bugeado, ¿sabes? Todo por dentro de esto Pero es un cuchillo más corto y ya, ¿sabes? Que la gente, de verdad Sí, no sé O que le quite... Claro, no sé, la verdad Pero bueno No sé No vamos a hacerles ideas, ¿eh? Porque nos copian otra vez Sí, sí, no, no No, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que me acuerdo de todo Sí, sí De decir el tema de las plantillas Le copiaron el nombre a mi perra Eso para empezar Lo de Kali, ¿no? Sí Sí, sí Eso para empezar Eso fue ya muy hardcore, ¿sabes? Una semana antes Es verdad Es verdad, tío Kali Le voy a llamar Kali Boom Boom Copiado Con las cartas Lo de cambiar los uniformes Lo de las skins De las miras y tal Bueno Nada, a partir de ahora no podemos hablar nada Porque Usted no tiene pinchados teléfonos Sí, sí Este es el de Bandi ¿Ve? Bandi es que no parece el comodal O sea, no tiene su esencia, ¿sabes? Vale, creo que tenía puesto No sé cuál tenía puesto, tío ¿Era uno rojo? Era este, puede ser Mira, es que el de Bandi, gente Me encanta este Bueno, voy a despedir ya el vídeo por aquí Así que nada, gente Les pido por aquí el videíto Seguiremos en directo jugando tal y cual Pero bueno Un placer, vamos a seguir en el vídeo Con más y mejor Adiós Y obviamente déjame en los comentarios Si os ha gustado Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes